Declaramos, Señor amado, que hoy va a ser un día de avivamiento, Padre. Declaramos, Señor amado, que tu palabra hoy va a ser como nunca antes, Padre. Va a relaguir nuestros corazones, Padre, y nos va a llevar a otro nivel, Padre. Oh, Señor amado, mira los que vienen en camino, Padre. Mira todo aquel, Señor amado, que está dirigiendo hacia este lugar, Padre. Oh, Señor, traelo con bien, Padre. Que seas tú dirigiendo esos carros, Padre. Traelo, Padre, porque solo tú puedes dirigirnos a este lugar, Padre amado. Oh, santo, santo eres, Padre. Oh, bienvenido, Espíritu de Dios. Oh, gracias porque ya estabas aquí cuando nosotros llegamos, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Oh, Señor, te adoramos, Padre. Te damos gloria, Señor, te damos honra. Oh, bendito y alabado es el poder de Dios. Oh, bendito y alabado es el poder de Dios. Hermano, el Señor no ve cantidad. El Señor no anda buscando cantidad. Los que estamos aquí podemos adorar. Podemos buscar la presencia de Dios. Hermano, el Señor no anda buscando que se llene la panca. El Señor no anda buscando un corazón dispuesto. El Señor no anda buscando que usted y yo clamemos a Dios. El Señor no anda buscando, si usted grita, no. El Señor no anda buscando que tu corazón esté humilde delante de su presencia. Para él poder derramar bendición hasta que sobreabunde en este lugar. Oh, Padre, que adoramos, Padre. Oh, Señor amado, yo te pido en esta mañana, Padre, que aquel que ha venido, Señor, con un dolor, Padre. Que aquel que está enfermo, Padre. Que aquel, Señor, que no tiene ánimo, Padre, tú lo levantes, Padre. Que tú sales al enfermo, Padre amado. Que tú levantes al caído, Padre. Yo declaro, Padre, y yo ato todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús, Padre. Yo ahora declaro, Señor, que somos libres por el poder de tu palabra, Padre. Que todo aquello que no sea tuyo en el nombre de Jesús, yo lo he hecho fuera ahora, Padre. Yo levanto porque dice en tu palabra que lo que estemos en la tierra, tú lo atarás en el cielo, Padre amado. Ahora yo declaro, Padre, que el hombre fuerte queda atado, Padre. Yo declaro, Padre amado, que tú vas a hacer milagros y prodigios, Padre. Que a través de tus señales, Padre, vamos a ver, Padre amado, que tú eres el camino, Padre. Oh, Señor, te adoramos, Padre amado. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre, en esta mañana, Padre amado, mira, Padre, al caído, Señor. Oh, Padre, mira lo que se va a hacer de las misiones para ti, Padre. Que este servicio, Padre, que todo lo que se haga para ti hoy, Señor, salga de estas cuatro paredes y llegue a través, Padre, del mundo, Padre. Porque hoy es un servicio de misiones, Padre. Hoy es un servicio en el cual nos vamos a dedicar, Padre amado, para llevar tu palabra a todas las partes del mundo, Padre. Porque no queremos que lo que tú nos has dado se quede en este lugar, Padre. Queremos llevarlo fuera, Padre amado. Oh, Señor amado, porque dice en tu palabra, Señor amado, que no nos quedemos con los frutos, Padre, que lo compartamos, Señor amado. Que llevemos lo que tú nos das a nosotros, Padre. Oh, Señor amado, gracias te doy, Padre. Oh, Señor, porque un día me sacaste del fondo, Padre. Aleluya. Oh, Padre, te adoramos, Señor. Oh, Padre, mira mi corazón, Padre. Tú conoces, Padre, cada una de las partes de mi cuerpo, Padre. Tú conoces, Padre, cada una de las que estamos aquí, Padre. Que es lo que tenemos en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, a entregarse toda carga, Padre. Ayúdanos a transformar nuestra mente diario, Padre. Ayúdanos a que cada día nuestra mente sea transformada, Padre. Ayúdanos a llevar pensamientos positivos, Padre. Oh, Señor, porque lo que no es tuyo, Padre, no es positivo, Padre. Oh, Señor, quita todo espíritu de miedo, Padre. Todo espíritu de confusión, Padre amado. Todo aquel, Padre, que está confundido ahora en el nombre de Jesús, yo lo declaro libre por el poder de tu palabra, Padre. Todo aquel, Padre amado, que quiere encomendarse a ti, Señor amado. Oh, Padre, abre tu corazón, Padre. Oh, abre tu brazo y recibelo, Padre. Oh, muéstrale, Padre amado, que solamente tú eres el camino, Padre. Oh, Señor, te adoramos, Padre amado. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Aleluya. Aleluya. No está el piano, el piano ese, el piano ese, el piano de candela. Aleluya. Oh, Padre, te adoramos. Aleluya. Oh, Padre, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y honra a ti, Señor amado. Oh, bendito y alabado del Cordero de Dios. Oh, santo, santo eres, Padre. Oh, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos gloria. Te damos honra, Padre. En esta mañana, Padre amado, de antemano, te damos toda la gloria y honra a ti, Padre. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Padre amado. Oh, aleluya. Y te bendecimos, Padre amado, Padre amado. Estar fuera de ti es muerte, Padre amado. Te doy gracias por la vida, Padre. Te doy gracias, Señor amado, porque me permito un día más estar en tu presencia, Padre. Buscar de ti, Señor amado. Oh, Padre, te doy gloria, Señor amado. Te doy honra. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Padre. Oh, aleluya. 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 Hermano, adórenlo. Levante sus manos, hermano. Busca del Señor. Fíjese, cuando usted levante su mano, está más cerca de la presencia de Dios. Levante su mano, porque su paro levantado está más cerca del cielo. Aleluya. Oh, Padre, usa esos levitas, Padre. Oh, derrama sobre ellos, Padre amado. Que tu espíritu de fuego ahora baje sobre estos levitas, Padre. Oh, hermano, Padre amado. Úsalos como nunca antes, Padre. Oh, levanta sus manos, Padre. Levanta vallado alrededor de esta iglesia, Padre. Oh, Padre amado, declaramos, Señor amado, un día de victoria, Padre. Declaramos, Señor amado, un día de bendiciones, Padre. Y declaramos que tu bendición, Padre, vaya a nosotros hasta que sobreabunde, Padre. Porque tu palabra dice que bendición hasta que sobreabunde, Padre. Y tenemos que tener hasta que sobreabunde para poder dar, Padre. Aleluya. Oh, Padre, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Padre. Oh, santo, santo eres, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Oh, Padre, te adoramos en esta mañana, Padre. Oh, gracias te damos, Padre. Esos jóvenes, por favor, a su lugar. Esos jóvenes, a su lugar, por favor. Oh, Padre amado, te damos gracias, Padre. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros, Padre. Oh, Señor amado. Oh, desciende, Padre, en este lugar, Padre. Oh, que tu fuego consumidor queme todo aquello que no es tuyo en este lugar, Padre. Oh, limpia, Padre. Limpia pasa y sopa por nuestra garganta, Padre. Por nuestro cuerpo, Señor amado. Yo declaro, Padre, que todo aquello que no es tuyo en esta hora lo echamos fuera de este lugar, Padre. Y declaro un día, Padre, para adorar y bendecir tu nombre. Declaro un día, Padre, donde tu chequina va a seguir descendiendo en este lugar, Padre amado. Oh, Señor amado, te doy gloria, te doy honra. Los hermanos que tienen el devocional pasando por aquí ya. Que es largo, hoy es largo y queremos adelantar, el pastor quiere adelantar para que el tiempo sea breve. Los hermanos del devocional, si quieren pueden ir pasando por aquí. Hermanos, esperen que empiecen a cantar. No esperen. Si están adorando, si están adorando. Yo le dije primero, no esperen. No esperen que empiecen a cantar. Adórenlo a ustedes, hermanos. Adórenlo, 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 que para eso estamos en este lugar. Para adorarlo, hermanos. Acuérdense que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Levante sus manos. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, hermanos. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, hermanos, que el Señor le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria al Señor, yo no sé de ti, pero yo vine a buscar una bendición nueva. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos. Y vamos a decirle, ven Espíritu, asco, lo que quieras hacer en este día. Oh, mi alma te adora y te bendice Dios. Oh, mi alma te adora y te bendice Dios. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación, ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación, abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, que se traiga tu lluvia de gloria Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esa nación. Ven, Espíritu, ven. Cánzalo conmigo, aleluya. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esa nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación Abre los cielos, Dios, y se carga su lluvia de gloria de hoy